¡Ah! ¡Pues sigamos ahora con Hunter! ¡Gunter! De Kit Butowski El compañero de Kit Butowski ¡Yeah! Vayamos a hacerlo entonces A lápiz porque no hay nada de plumones No tengo más Ya se acabaron estos Ya ni más tinta para los plumones Así que tendré que usar el lápiz Sin modos No me gusta pero tengo que usarlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!